Queridos amigos, Salve María, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. Hoy día tenemos un podcast sui generis, ya que estamos aquí con la presencia del señor José Manuel Gómez. Él estudia nuestro seminario en la ciudad de Sao Paulo y él está de misiones aquí por Ecuador. Así que les quiero presentar al señor José Manuel Gómez. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias, Padre. Ha sido un poco sorpresa este podcast, pero bueno, vamos a ver qué sale. Sí, sí, claro. Ustedes nos han estado bien nerviosos antes de entrar acá, pero bueno. La primera vez que hacemos uno. Así es, así que sepan perdonar cualquier dificultad, error, en fin. Pero aquí estamos para Enriquecernos de la Fe, porque aquí José Manuel nos va a contar algo muy interesante, que tal vez, sobre todo para los que vivimos fuera de España, hispanoamericanos, lusoamericanos, nos va a contar él las experiencias de la Semana Santa que se vive o que se vivía, por lo menos hasta hace pocos años, de manera intensa en España. Conocemos, se ha escuchado hablar de la Semana Santa de Sevilla, que es famosa en el mundo entero, que ahora hace poco ha tenido una situación medio polémica, ya que sacaron un afiche propagandístico para la Semana Santa, pero con una figura de un Jesucristo muy, muy cuestionable, que tiene aires así de, no sé, de una persona no muy varonil, de algo que, no sé, es difícil describir, pero que ha provocado un choque entre los católicos en España, sobre todo en Sevilla, y que no ven representados su fe en ese ícono, en esa figura, y que a estas alturas, pues, están colocando otros afiches para reemplazar esta figura que, realmente deformada, no sé qué nos dice José Manuel. No, de hecho, o sea, hay tantas imágenes tan bonitas así, no solo en Sevilla, en el resto de España también, no sé, hay, por ejemplo, en la Semana Santa son tres ciudades más importantes así, sobre todo en Andalucía se tiene más la costumbre de hacer procesiones grandes, con imágenes nazarenos, todo, pero, bueno, Sevilla tiene más de 70 hermandades, cada hermandad no solo tiene una imagen, y, puh, cada imagen que hay que la persona casi que se emociona solo de verla, claro, y inventan una cosa así, bien rara, ¿no? Hay muchos, muy bonitos, de escultores Martínez Montañez, y otros más que son cristos realmente hechos con una perfección y sacralidad, ¿no? Porque hay una corriente, especialmente nacida en el Renacimiento, de pintar o esculpir las imágenes como muy humanas, muy terrenales, sin el aspecto sobrenatural y divino. No, esas transmiten mucho la piedad, porque la persona que ve eso, ve todo el sufrimiento que el Señor tuvo que pasar para redimirnos, ¿no? No solamente un hombre con heridas y ya, ve ahí al Señor, de verdad. Exactamente. Y en este ícono reciente, pues, que ha causado tanta polémica, no hay un rastro de pasión. Es puro. O sea, es una figura, una especie de modelo, disculpen, es medio feo, pero denigrar así la persona de nuestro Jesucristo es horrible. O sea, no hay una gota de sufrimiento. Entonces, como una persona que está saliendo así, no sé, a la calle a divertirse, digamos. Claro. Una fisonomía así, toda distendida, tranquilo. No, no, no. Entonces, bueno. Pero este podcast lo hacemos porque ya estamos entrando en cuaresma y nos parecía interesante, pues, que las personas, nuestro público conozca qué es la cuaresma, qué debemos hacer, etcétera. Pero también es interesante ilustrar con las costumbres donde penetró mucho, sobre todo, eso me llama la atención y quería preguntarle aquí al Señor José Manuel Gómez por qué penetró tanto el aspecto de la cuaresma y Semana Santa en España, por ejemplo, más que en Francia, más que en Italia, más que en el mundo entero, de alguna manera. Sí, uno cuando ve, digamos, las celebraciones, procesiones, así, ya viene a la mente como que Sevilla y todas las procesiones en la calle con el incienso, las bandas de instrumentos, etcétera. Pero, o sea, escuché ya varias historias, padre, en realidad. Hay una que no sé si es muy histórica, pero que, digamos, explica bastante todo eso. Y es que en la época de nuestro Señor Jesucristo, en Palestina había siempre varias legiones romanas y entre ellas se iban cambiando de vez en cuando para estar de reserva y descansar, etcétera. Y tocó justo en esa época que una de las legiones que estaba allí haciendo la guardia desde los lugares de Jerusalén era una legión que una buena parte de los legionarios eran de la provincia romana de Hispania. Por tanto, era gente de España actual, digamos. Claro, de la península ibérica. Sí. Y, claro, ellos estuvieron allí, vieron todo lo que pasaron allí en la pasión, vieron al Señor siendo azotado, coronado de espinas, cargando la cruz y en el Calvario también. En el Evangelio tenemos no solo a Longinus, que le clava la lanza al Señor y le cae el líquido precioso, que muchos videntes incluso cuentan que él era medio tuerto, etcétera. Tiene un defecto de visión. Claro, está en Escrituras. Sí. Y que se curó y a partir de ahí se convirtió. Pero sí, es canonizado. Pero hay otros romanos también. Por ejemplo, aquel que sale también y que cuando ve, después de la muerte del Señor, que se hace tinieblas en Jerusalén, el terremoto, todo, y exclama verdaderamente, hoy ha muerto un dios. O sea, hay varios como que romanos que, esos son los que aparecen en las Sagradas Escrituras, hubieron muchos más seguramente, que viendo eso se convertirían, se convertirían. Pero, claro, después de ver todo eso, cuando volvieron allí a España, a Hispania, su tierra, como que llevaron eso, esa devoción, ese sentimiento, claro, ese dolor por la pasión. Y por eso que muchas de las personas quieren como que compartir y sufrir junto con el Señor. Sobre todo en nuestros días. Infelizmente, si fuera así todo el año, pues las personas serían otras también. Claro. Qué impresionante. O sea, que la legión que estaba custodiando en ese momento, hacían guardia y que les tocó un poco ordenar al populacho judío que estaba queriendo, bueno, que participó en la crucifixión, eran españoles. O sea, lo que fue después de España, ¿no? Eso ya le digo, padre, no sé si es históricamente así. Unos va a ver a estudiar, tal vez no sea, pero la tradición cuenta eso. Sí, alguna vez escuché eso también, sí. Pero bueno, es muy arquitectónico. Sí, y por eso penetró tanto en la civilización allí. Qué interesante. Pero bueno, de todas formas, lo que sí, en España, pues no hoy en día, pues en otras épocas, la Semana Santa, la Cuaresma ha sido muy, muy, muy respetada. Y bueno, aquí introducimos un poco también este tema para que los que nos están viendo puedan aprovechar la Cuaresma. Y no solo esta, sino todas las Cuaresmas. La Iglesia nos pide tres cosas que son prácticas de ejercicios de piedad para purificar el alma, para estar como que preparados para esta semana, que se llama la Semana Mayor en la Iglesia, la Semana Santa, que es el ayuno, la limosna y la oración. El ayuno, la Iglesia nos pide practicar esto todo el año, todo el tiempo, o sea, todos los días. La limosna y la oración, lo mismo. Solo que en esta época Cuaresmal hay que ponerle una nota más acentuada, ¿no? Por ejemplo, el día de Carnaval, pues, que viene de la frase, ¿no? Carne vale, era porque en muchos pueblos de la Edad Media, antes de iniciar la Cuaresma, pues, comían, trataban de comer como más carne, porque durante la Cuaresma absolutamente no había como comer carne. Entonces, 40 días sin comer carne. Y hablemos carnes rojas, ¿no? La Iglesia, pues, permite la carne de pescado, esa blanca, digamos, pollo, ¿no? Y el resto, pues, a base de cereales, legumbres, harinas y bueno, todo lo que no sea carnes rojas. Entonces, pasar 40 días en este, en esta, abstenerse de estas comidas, pues, a muchos les costaba, ¿no? Entonces, y hablemos de personas acostumbradas a un trabajo duro, ¿no? En la Edad Media, pues, el modo de vida era muy pastoril, muy del campo, muy de caminar. Entonces, exigía mucho de la persona. Exigía mucha energía. Entonces, la carne, pues, caía bien, bastante bien, ¿no? Alguna vez escuché alguna historia que, no sé si fue Carlo Magno o San Luis Rey de Francia, me parece que fue Carlo Magno, que tuvo una batalla que duró desde las 6 de la mañana hasta la noche, ¿no? Un día entero, batallando, y venció, gracias a Dios. Y bueno, no habían desayunado, no habían almorzado, no habían cenado. Y peleando todo el día, pues, imagínense la cantidad de energía que se usa. Cansancio, heridas, bueno, aparte de la preocupación, la parte psicológica, ¿no? Usted, pues... Arrasa a la persona. Usted queda, pero hecho polvo. O sea, bueno, entonces comenta que Carlo Magno, después de esa batalla, y gracias a Dios fue en vencedor, pues, fue a comer. Dicen que se comió cerca de 6 pollos, ¿no? Y pollo medieval, o sea, medio así, aventajados, ¿no? Entonces, con buena carne, bueno. ¿Será verdad o no será verdad? No sé. Pero hay una... en alguna historia se comenta eso. Lo que sí es que cuando uno camina mucho, 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 en una caminata, por ejemplo, en Santiago de Compostela, ¿no? El Camino de Santiago. El Camino de Santiago. Sí. Y si usted no lleva reservas de comida en la mochila, pues, apenas llega a un pueblo y come, pues, ahí el hambre es tremendo. Sí, se nota, se nota, claro. Exactamente. Entonces, bueno, 40 días de abstinencia de carne, y por eso el carne vale era que era el último día en que se podía comer carne. Entonces, ahí, dale a la carne, ¿no? Coma, 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 y después ya 40 días de abstinencia de carne, ¿no? Muy bien. En España, bueno, me imagino que todavía donde hay regiones católicas que respetan esa costumbre, ¿no? Sí, claro que sí, padre. En general se cumple todo eso. Claro que las normas que rigen a todo eso también dependen un poco de la jurisprudencia, digamos, de cada diócesis, también cada obispo, cada conferencia episcopal. Pero eso es lo determinante al ayuno, ¿no? A la abstinencia de carne, sí, claro que sí, hay que abstenerse. Infelizmente, penetró mucho también un poco de espíritu laico, así, espíritu laicista, y cada vez las personas como que son menos religiosas también. Sí. Se nota también, por ejemplo, en la Semana Santa de Sevilla. La pandemia, qué trauma que sufrió la humanidad. En ese momento en que las personas estaban angustiadas, desesperadas, sin saber qué hacer, los caballeros de la Virgen, heraldos del Evangelio, iniciamos un apostolado a través de las redes sociales. ¿Cuántas personas nos escribieron diciéndonos, padres, gracias a ustedes pudimos salir adelante? Tuvimos esperanza en un momento en que era para desesperarnos. Pero lamentablemente, el lugar para poder hacer nuestras grabaciones no lo tenemos. Estamos improvisando ciertos sitios de nuestra casa, pero que no son convenientes para este postulado. Es por eso que, desde hace algunos meses, estamos queriendo construir aquí un local adecuado para poder llegar a muchos más hogares de la mejor manera. Nos faltan los recursos económicos. Por eso es que les invito para que ustedes nos apoyen económicamente o con aquello que puedan para poder culminar este escenario y llevar el mensaje de fe, de esperanza y de amor de Dios y de la Santísima Virgen para los cinco continentes. Voy a dejar aquí un enlace para que tomen contacto. Apóyennos económicamente y sepan que todos aquellos que van a colaborar, a apoyarnos, vamos a rezar por ustedes todos los días, especialmente en la Santa Misa y en el Santo Rosario. Les dejo mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Contamos con tu apoyo. Salve María. En la Semana Santa de Sevilla, que cada vez hay más turistas, porque se volvió una cosa bien atrayente y muchos turistas que van. Infelizmente mucho de ese espíritu de recogimiento, de oración, como usted decía, de penitencia propia a la cuaresma y que se extiende por la Semana Santa, como que perdió también. Se diluye. Sí, infelizmente. Es una pena eso, sí. Si aquí también en América Latina no quisiera nombrar el país, y ahí no es uno solo, son varios, a la Semana Santa le llaman la Semana del Turismo. Entonces, y uno ve que ahí entra mala fea. O sea, quienes introdujeron esto es una forma astuta de desviar las prácticas cuaresmales o de Semana Santa. Claro, como no pueden destruirlas, intentan desviarlas para que poco tiempo después ya la cosa... Y la gente, ah, que bueno, las Semanas Santa es de vacaciones del turismo. Entonces los gobiernos de estos países promueven el turismo a voluntad. Y eso es hasta para perjuicio de los fieles, porque quienes participan de las ceremonias de Semana Santa reciben gracias inmensas. Que lo hacen con una fe y participan de gracias inmensas, realmente inmensas. El comienzo, digamos, así también fuerte de la Semana Santa, esos típicos nazarenos que se ven mucho con los capirotes. Le llamamos también cucuruchos allí en España. Claro, los que tienen esos sombreros en cono, así, bien grandes. Que les tapa toda la cara, no se les ve. Claro. Algunos piensan, no, una cosa medio así tenebrosa y que da miedo. Pero es interesante el origen, padre. ¿Ah, sí? Sí, porque así como la cuaresma empieza con el miércoles de ceniza, se llama miércoles de ceniza porque ese día los que eran pecadores públicos iban a la iglesia. Y claro, como era pecador público, el pecado era conocido, la persona tenía que hacer penitencia pública también. Entonces, en la iglesia, el obispo les ponía el cilicio y ellos vestían de saco. Eso viene de la Edad Media. Vestidos de saco y el obispo les echaba ceniza, pero los bañaba en ceniza, así. Y a partir de ahí empezaban la penitencia pública de ellos. Andaban descalzos. Tenían varias otras penitencias que tenían que cumplir. Qué impresionante. Hasta que después, en Pascua, eran recibidos otra vez en la iglesia. Y ahí sí se les confesaba, se les absolvían los pecados y podían volver a comulgar, etc. Solo que la piedad católica de las personas como que vio vaya, pero él es pecador público. Su pecado se hizo conocido. Acontece que yo también soy pecador. Entonces, las personas muchas veces se metían en medio de esos penitentes públicos para hacer penitencia pública también. Aunque no fueran esos penitentes. Pecadores públicos, claro. Y es interesante que los nazarenos, ¿por qué se cubren la cara, etc.? Porque en una cierta época, ellos pasaban en las procesiones, etc., andando descalzos y flagelándose. Era parte de la penitencia que cumplían. Muchos que no eran pecadores públicos querían hacer esa penitencia también. Y se metían en medio. Solo que para que no quedase bien delante de los demás, no querer aparecer. Porque muchas veces hacemos las cosas más por ser vistos que por verdadera devoción, verdadero amor. Así es. Las personas se cubrían el rostro y se metían en medio para que no supieran quién es el que está ahí. Qué bonita la historia. Claro, porque los hombres, lamentablemente, por el orgullo, somos todo lo que hay de peor por el pecado original. Y claro, mismo en medio de la penitencia, uno queda así como que, miren, yo estoy haciendo penitencia. Me flagelo, estoy sangrando, pero me están viendo. Qué prestigio. Quedó bien. Claro, qué bonito. Ahí se ponían, claro, ese antifaz. Sí. Bonito, ¿no? Y nadie sabía quién estaba haciendo penitencia. Sí. Viene de esos tiempos. Qué interesante, claro. Pero muy bien eso, ¿no? Ahora hay gente que cuando ve eso o escucha estos, este tipo de penitencias, se asusta, oiga, pero eso es masoquismo. Eso es, no sé, narcisismo. Bueno, en fin, le ponen todos los ismos a ese rato. Pero vea, alguna vez he escuchado una charla de un sacerdote, no me acuerdo, y él comparaba el ayuno que hacen las religiosas carmelitas en clausura, ¿no? Unos ayunos terribles. Sí. Entonces me decían, mire, las muchachas aquí en el mundo hacen más ayuno que las carmelitas en clausura, pero por la vanidad. Sí. Exactamente. Y acaban en el hospital. A veces. Y se mueren. Sí. En cambio, las carmelitas no se mueren. Impresionante, ¿no? Exactamente. La diferencia de lo que es virtud, de lo que no. El mismo ayuno, solo que las donas por vanidad y acaban en el hospital o muertas. Y las otras, oiga, usted conversa con una carmelita de clausura y usted le trata de calcular la edad, ¿no? Y usted dice, a ver, esta madre debe tener sus 25 años. Y usted dice, cuando usted le pregunta, le dice, yo tengo 50. Claro. ¿Cómo? Pues la virtud. Sí. Y a pesar de esas privaciones, penitencias, tienen un aire rozagante, ¿no? De mucha candura. La sanía de alma, la inocencia que se mantiene. Claro. Porque es el alma que está... Le da forma al cuerpo, es el alma, claro. Increíble. Sí. Pero bueno, volviendo al tema de la... ¿Qué es lo que nos pide la Iglesia a los mayores de edad? La Iglesia nos pide a los católicos, estamos hablando del ayuno, debemos ayunar y abstenernos de carne dos veces en el año. Es el miércoles de ceniza y el viernes alto. Ya. Esos dos días, que no es nada, o sea... Poquísimo. Imagínense. Sí. Cada 180 días, así, a grosso modo hablándolo, de términos así, más o menos, tengo que hacer ayuno y abstinencia. Entonces, la abstinencia, abstenerme de comer carne. Sí. Y el ayuno, pues, comer la mitad de lo que uno normalmente come, ¿no? Existen costumbres en países y en países, ¿no? Entonces, para unos, pues, la mitad de la comida, pues, es... No sé, un poco más generosa, menos generosa, y depende un poco de la conciencia de cada uno, me parece, ¿no? En otros sitios, creo que en España también, la gente a veces pesaba la comida, ¿no? Sí, había una costumbre de... De la balanza. Sí, de pesarla, pero, digamos... O sea, depende, si la mitad de la comida de la persona... Porque ponían un peso medio, ya. Ya. Tanto gramos por persona, digamos. Claro. Pero la persona que come más, claro. Claro que da. La persona que comía prácticamente estaba comiendo lo mismo. La persona que comía menos. Exactamente. Entonces, no es ayuno. Entonces, eso, bueno, ahí ya le digo... Usted sabe, pues, costumbres en España mismo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso del gramaje, bueno, en algunos lugares funcionará, en otros no creo que tanto. En Latinoamérica, primero, eso no funciona. Claro. Voy a coger la balanza y cuando voy a comer, no. Pero bueno, de todas formas, miércoles de ceniza, ya saben, tenemos que hacer ayuno y abstinencia. Entonces, comer la mitad de lo normal y abstenernos de las carnes rojas. Ahora, el comer el día, digamos, la mitad de lo que normalmente comemos el miércoles de ceniza y viernes santo, lo mismo, también exige entre comidas no comer nada. ¿Sí? O sea, entre desayuno y almuerzo, nada. Entre almuerzo y cena, nada. Y tampoco, bueno, lo que sí está permitido es tomar agua. Eso sí, uno puede tomar agua en cualquier momento del día, pues, si necesita, tomar agua. Y me comentaba algún médico que médicamente, independiente de la parte de la fe, ¿no? Médicamente, el hombre necesita, por lo menos, una o dos veces al año dejar de comer lo que normalmente come. Que hace bien para la salud. Que hace bien para la salud. O sea, hasta por la salud, si ustedes quieren, podemos. Claro que el día de la penitencia, pues, uno está así con los ojos en blanco, así a veces con del hambre. Falta de costumbre. Claro. O sea, todos los varones, ¿no? Nos cuesta más así abstenernos de esto, de aquello otro. Y bueno, hablemos de miércoles de ceniza y viernes santo. En los dos días se aplica esto. Pero, lamentablemente, el viernes santo, hay personas que, como en muchos países católicos es un vacación, hay gente que vende carnes y locales de carnes lo abren. Eso es un pecado. Es bueno que sepan, ¿no? Pero uno, primero, que no debe comer. Y tampoco debe promover que otros coman. Claro. Está poniendo la ocasión próxima. Así es. No puede ser. Entonces, ahí hay que pensar desde ahora, pues, a los que tienen esos negocios, que nos están escuchando, como una alternativa. No sé, ese día pueden vender mariscos, pueden, no sé, hacer pizza, no sé. Bueno, cuánta cosa. Entonces, estos dos días, miércoles de ceniza y viernes santo, pues, tenemos que cumplir con lo que la iglesia nos pide, ¿no? A los mayores de edad. Y también están dispensados de este ayuno y abstinencia los que están enfermos, están hospitalizados. Y los que son de la tercera edad, hablemos en concreto, los mayores de 65 años ya tienen que, ya pueden estar, o sea, están dispensados. Lo que no significa que si quieren lo hacen, no hay problema. O sea, no está prohibido. Bienvenido, o sea, todo sacrificio, por amor a Dios, pues, hay que hacerlo. Bueno, esto hablando un poco del ayuno, ¿no? El ayuno también implica, es abstenerse, no solo de esta, de las comidas, de lo que comentamos ahora, sino también uno puede abstenerse en la cuaresma de diversiones, por ejemplo, ¿no? Que no necesariamente sean pecado. Hay ciertas diversiones que uno tiene, pues, no tiene pecado, etcétera. Las de pecado, bueno, ni se diga. Eso hay que abstenerse, no solo en cuaresma, sino todo y siempre, ¿no? Pero ciertas diversiones, por ejemplo, a mí me gusta andar en bicicleta, me gusta esto, aquello. Uno puede ofrecer el disminuir eso para, por amor a Dios, ¿no? Tenemos un tipo de ayuno que es tal vez el más difícil que el de la comida, más difícil que dejar de comer carne, que es el de los aparatos digitales, ¿no? Los juegos de video. Bueno, hoy en día es raro ver a alguien que no esté con el móvil ahí. Es tremendo. Rarísimo. Tremendo. Los muchachos, por ejemplo, en los juegos de video, que mueren, todo el día están, juega, juega. Primero que les hace daño a la psiquis, ¿no? A la parte psicológica. Se hacen perezosos. Y luego, pues, ya no funcionan. O sea, la vida no es juego. O sea, estar todos los días juega, 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 no. Entonces, bueno, es un buen periodo de la cuaresma de abstenernos de ese tipo de juegos y tantas diversiones que, ya les digo, no necesariamente sean malas, pero por amor a Dios uno puede ofrecerlo. Por ejemplo, a veces hay gente que le gusta la música. Me encanta la música y quiero escuchar esta música. Entonces, en cuaresma ofrezco privar mi oído de esas músicas que me gustan. La propia iglesia ya con la liturgia ya nos va enseñando eso también, Padre. Porque, por ejemplo, en cuaresma no se colocan flores en los altares. No se toca instrumentos en las misas, a no ser para acompañar el coro. Y son cosas más sobrias, más... Que ya va como que enseñando a los fieles que participan de las celebraciones, etc. Lo que tienen que hacer también van enseñando, catequizando a las personas. Y en ese sentido, pues, abstenerse de instrumentos que son en sí mismos ruidosos y que no llevan al recogimiento, a la reflexión, al silencio. Por ejemplo, la batería, por ejemplo. O sea, usted por más que quiera tocarle... Pero en cambio, por ejemplo, hablemos de tambores. En España, pues, son muy bonitas los pasos que hacen con las bandas de música que tocan tambores, pero es tan bien tocado que más bien ayuda al recogimiento. Sí. También hay dos tipos de procesiones, Padre. Hay unas que son esas normales, con bandas, bandas con trompetas, con cornetas. Parecería medio así, contradictorio, ¿no? Claro. Pero claro, lo que usted ha dicho, las melodías también como que van ayudando a los fieles. Viendo el paso, las imágenes pasar, pues, como que ayudan también a esa piedad. No son músicas así de... Pero también hay otro tipo de procesiones, que son las llamadas procesiones de silencio. No sé si usted llegó a ver, Padre. No, no, cuéntenos. Justamente estamos aquí para escucharlo. No, esas procesiones son bien interesantes, por cierto aspecto, más que las otras. Porque, si bien que no lleven tantas imágenes, así, andores, etcétera, pasos como las otras procesiones, son nazarenos que generalmente se visten de negro y no tienen ese cono que deja bonito aquí el antifaz. Es bien grande, sí. Lo dejan caer para atrás. Solo que ellos, solo la túnica negra, todo negro, se fingen con una soga, con una cuerdita, y van descalzos. Y muchos de ellos incluso van atados, a veces arrastrando cadenas en los pies. Entonces las personas que van... ¿Imitando a nuestro Jesucristo? Y las personas en las calles, lo único que se escucha es el arrastrar de las cadenas. A las cadenas. Y un tambor, que es el que va marcando el paso. Van todos en el mismo paso. Ah, qué impresionante. Y un tambor grave, le bajan la estera, la esterilla, y es... Pum, 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 pum. Y solo eso, y las cadenas arrastrando en la calle. Qué gravedad, así es. Sí, y van haciendo... Claro, son procesiones más así, de acuerdo con lo que antiguamente se hacía, de penitencia, de recogimiento. Interesante que durante esas procesiones va siempre un sacerdote, o más, dependiendo del tamaño y contingente que haya, atendiendo confesiones de los que están en esa procesión. Y se van confesando durante la procesión, se confiesan con el sacerdote. Ah, pero van caminando, sí. Sí, mientras caminan. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Algunos cargando cruces. Qué bonito. Sí, sí, sí. Es bien... Oye, qué interesante. Mire que... Estas, digamos, estas... Estas señales, ¿no? Estos símbolos, estos ceremoniales, convierten más gente que un discurso, por ejemplo, que una predicación. Entonces, ver, por ejemplo, a alguien en medio de la procesión confesándose con un padre. Claro. Qué cosa increíble, o sea... Sí, el ejemplo, ¿no? El buen ejemplo que... Sí, vea, fíjese, para comentarle alguna anécdota ahí, no solo a mí, a otros sacerdotes, caballeros de la Virgen, también les ha pasado confesar en el aeropuerto, por ejemplo. Entonces, la gente que... Monseñor John Cla, por ejemplo, él, cuando viajaba en misiones antiguamente, pues ahora no puede, porque más de 13 años lleva él un calvario de más de 13 años paralizado la mitad de su cuerpo por un accidente cerebrovascular. que él ofreció su vida por el triunfo del Inmaculado Corazón de María, por la conversión de las almas, y ese ofrecimiento fue aceptado. Pero qué terrible. Aquí el hermano José Manuel, él vive en la misma casa donde vive Monseñor John Cla. Sí, tenemos esa gracia, barrio. Que se llama Lumen Profete. Y usted, pues, sabe el calvario que él padece en silla de ruedas todo el tiempo, nunca pudiendo estar solo porque necesita ayuda de todo el mundo, de, digamos, un equipo de gente que... No hay mucha gente, pero dos, tres personas que le ayudan en sus cosas más elementales, inclusive, pero es un sufrimiento terrible. Pero a pesar de ello, siempre él comunicando entusiasmo. Siempre animado. Ánimo, sí. Y nunca quejándose. Nunca. Nunca. ¿Saben lo que es tener? Él tiene paralizada la mitad de la parte derecha, ¿no? Así, de este modo. Solo funciona a la izquierda. Bueno, entonces, bueno, algún momento quisiéramos comentar el calvario que él sufre todos los días, que es una cosa impresionante. Pero comentamos esto porque cuando Monseñor John Cla viajaba a otros países a hacer misiones, él formó no solo uno, muchos coros y bandas musicales para evangelizar a través de la música, llevando la imagen del Inmaculado Corazón de María de Fátima. Y bueno, en los aeropuertos, él subía a los aviones, bajaba y había gente que quería confesarse con él, los confesaba. Y cuando no era sacerdote, la gente le pedía que le confiese. Él decía, no, yo no soy sacerdote, pero confiéseme igual. Bueno, hasta que la gente entienda. Claro. Y los consejos quedaban. Entonces, es interesante esto, ¿no? Ver a alguien confesándose realmente mueve, ¿no? O sea, es conmovedor. Y bueno, aprovechando la conversa aquí con José Manuel, pues tenemos también la limosna que nos pide la Iglesia hacer esto. Hemos visto el ayuno, la limosna. Que San Agustín dice que hay dos tipos de limosna, ¿no? La limosna material, que es la más común. Ayudar a alguien que le falta vestido, darle un dinero a alguien que, pues, no tiene para comer, qué sé yo. O darle comida mismo. Y está la limosna espiritual. Y San Agustín dice, esta limosna espiritual es más importante que la limosna material. Que es orientar al que está desviado. Corregir al que ha errado para que cambie el camino. Es decir, animar, exhortar a través de la palabra y el ejemplo para que otros cambien. Esa limosna es la más importante, ¿no? Y en España también, pues, hay cuantos... Limosna espiritual por la cantidad de santos que tiene España, ¿no? Bueno. ¿Usted sabe cuántos santos tiene España o no? ¿Ya ha hecho la cuenta? No, padre. Nunca. Creo que no me aventuraría a hacer esa cuenta, ¿no? No, increíble, porque creo que solo los santos de España tienen para llenar el calendario de todos los días de la iglesia, así de cada día, ¿no? Pues son santos por todos lados, o sea, es increíble, ¿no? Bastante, sí. Desde la época de los romanos, de los mártires, ¿no? Sí. Ahí ya tenemos ya una buena cantidad, ¿no? Creo que el país que más tiene debe ser Italia, padre. Porque todos los días hay en el santoral algún italiano. ¿Algún italiano? Bueno, también. Entonces, Italia, España, bueno. Ecuador en el futuro. Bueno, Ecuador, mire, estamos recién naciendo. Pero es muy interesante. Ahora, esa limosna, pues, hay que darla siempre, ¿no? Es lo que hacemos nosotros, por ejemplo, con estos podcasts, es dar limosna espiritual, ¿sí? Y San Agustín dice, esta es la más importante que la material. Porque aquí adelanta, pues, yo darle a una persona algo para la parte corporal. Si esa persona se desvía, se mete en un vicio, yo podría haberlo evitado, haberle dado un consejo. Si esa persona está desanimada con deseos de quitarse la vida, yo le digo algo y logro que ella cambie de esa actitud. Entonces, la limosna espiritual, de lejos, que es la más importante, ¿no? Y, bueno, tenemos también, para completar ahí, ayuno, limosna y la oración. Bueno, la oración, que eso no puede faltar, ¿no? Me imagino que en Semana Santa o en la cuaresma en España, pues, también la gente se pone a rezar un poquito más, ¿no? Claro, todo eso, claro, las procesiones, después estaciones que se hacen también vía crucis, todo eso ayuda a las personas, ¿no? La persona que está medio alejada y ve eso, pues, como que se siente llamada otra vez a volver a la iglesia, a rezar. Y en Sevilla, me imagino que las iglesias deben estar abiertas más tiempo durante el día, ¿no? Bueno, padre, hay una... Sí, durante la Semana Santa, sobre todo, están súper abiertas. Porque, imagínense, de Jueves Santo para Viernes Santo, por ejemplo, se llama la madrugá. Le dicen la madrugá, la madrugada. ¿Madrugá? Sí, en la luz, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque la noche entera están en procesión, pero entera. Desde la tarde, que sale el primer paso, y van varias procesiones consecutivas que van pasando. Es interesante porque hay un punto de la ciudad, la Plaza de la Campana, que es donde pasan todas las procesiones ese día. La procesión está ahí, las ve a todas. Pero, claro, ellas, cada paso sale de una iglesia y se encierra en otra. Y así va la noche entera, sin parar, así. ¡Qué bonito! De Jueves para Viernes Santo. Y es costumbre, y imagino que también he visto gente joven también haciendo eso, no solo gente adulta. No, ya viene también poco por tradición de familia, pero las personas jóvenes, claro que sí. Que es una cosa que atrae mucho, porque es auténtico, ¿no? Claro. No es una cosa... Cuando es por devoción auténtica, que no es por, como comentábamos antes, es por ganancia, por dinero. Eso de ahí, bueno, puede atraer a alguno que otro, pero lo que verdaderamente atrae es ese amor, ¿no? Con que se hacen las cosas. Exactamente. Toda la noche en oración y procesión. Sí. Eso. Eso atrae gracias del cielo inmensa, ¿no? Sí. He visto algunos videos, fotos también de la Semana Santa en Guatemala, ¿no? Parece que tiene un brillo así. Sí. Bueno, seguramente imitaron a lo de España, ¿no? Porque los pasos son muy parecidos, los quefradillas, ¿no? El mayor paso del mundo creo que está ahí, Padre, también en Guatemala, sí. Explíqueme, para los que no saben, ¿qué es un paso? ¿Un paso? Bueno. Entonces, es que las imágenes se llevan en Semana Santa, solo que no es en un andor pequeño. ¿Un andor? Sí, anda. Ya, ya. Una anda pequeña, es grande, porque las imágenes son tamaño natural y a veces un poco mayores incluso. Qué cosa. Y a veces no solo se cargan una, o dos, o tres. Hay algunas andas que tienen que cargar seis, siete. Incluso hay algunas que llevan representación de la última cena. Entonces está el Señor con los apóstoles sentados. Pero claro, ¿cómo cargar eso en una anda así pequeñita? No da. Claro. No es imposible. Entonces, se hacen, se llaman pasos, son esos, una especie de andas, pero grandes, gigantes, en que llevan a veces más de cien personas cargándolos, porque es bien pesado también, claro. Qué cosa. Y todo arruinado con flores, con velas. Y claro, las personas normalmente lo cargan, a veces porque hace alguna promesa, etc. Otras ya porque se lo pasan de padre a hijo, eso. Y no lo sueltan por nada del mundo, o sea. Es mi puesto y nadie me lo quita. Nadie se lo quita. Qué cosa. Interesante. Porque tiene que cargar al Señor, a la Virgen, depende de... Claro, es la devoción, ¿no? Sí, sí. Ahora, he escuchado que no es que llega el día de la procesión y se ponen a cargar y a hacer, ¿no? Parece que todo el año están preparándose, ¿no? Sí, el año entero, porque prácticamente. Porque claro, primero tienen que ver quiénes son los costaleros, se llaman. A los que cargan. ¿Por qué les dicen costaleros? Porque viene de una palabra medio andaluza también, costal. Que es un tejido que se pone en la cabeza y que cae por la espalda. Ya. Y a veces esos pasos, esas andas, donde se cargan es en los hombros y ahí se pueden cambiar de hombros. Pero hay muchas que se llevan aquí. El travesaño, digamos que es en esta posición. No es vertical, sino horizontal. Entonces le pasa por detrás el cuello. Por eso se ponían el costal. Ah, para que amortiguo un poco. Amortiguo un poco, claro. Porque claro, después de tantas horas cargándolo, hay algunos que terminan con una herida ahí después de cargarlo. Porque no se pueden cambiar, igual que los que llevan en los hombros. Ay, ay, ay. Y por eso se llaman costaleros del costal. Del costal. Sí. Qué cosa increíble. Impresionante. Eso, por ejemplo, para ver cómo que la iglesia también es madre. Claro que pide ayuno y excedencia miércoles de ceniza, viernes santo. Y durante la cuaresma una penitencia también. Pero, por ejemplo, los costaleros, los que cargan las imágenes de Semana Santa, incluso en el viernes santo están dispensados el ayuno. Porque la penitencia ya la están haciendo. Ah, y los dispensan. Claro, porque imagínense. Claro, imagínense cargando eso con ayuno que no da cuatro pasos. Claro. Y yo me imagino, bueno, no sé exactamente los pesos de cada uno de las andas, ¿no? De esos pasos. Sí. Pero para que la persona quede medio llagada aquí. Sí, pesada. Cada uno cargará. Toneradas, sí. Mínimo diez kilogramos. Sí. No sé. Y claro, tienen que ver la medida de cada uno para ponerlos según la estatura. Claro. Porque el paso tiene que quedarse... Si no, uno va a cargar más peso, el otro nada. Exactamente. También. Tienen que haber estaturas similares. Y los van poniendo uniformemente. Claro. Después tienen que ensayar porque hay algunos que son abiertos. O sea, la persona está viendo, está afuera, aparece. Hay otros que no. Hay como una especie de nahuas de tejido que cae, de terciopelo normalmente, y que los cubren a los costaleros. Usted solo ve una parte del pie y un poquito más. Ya. Con las alpargatas normalmente de esparto. Ah. Todos vestidos de blanco y con esas alpargatas de esparto. O blanco o de negro, dependiendo. Ya. Y entonces solo ve los pies caminando. Pero ellos no están viendo dónde están yendo. Eh. Entonces hay uno que es el capataz, le llaman. Ya. El jefe. Ya. Y que desde fuera va avisando lo que tienen que ir haciendo. Ya. Entonces un poco más a la derecha. Cuando hay una curva. Claro. Hay. Derecha, adelante, izquierda, atrás. Es lo que se escucha. Ahí tiene poco a poco. Hay el paso, el tamaño del paso también. Qué cosa. Para no chocarse. Qué cosa. Y claro, lo más difícil es la salida y la entrada de las iglesias. Porque hay veces que la puerta es casi que del tamaño del paso. Ah. Y ahí eso debe ser un drama. Y es. Sí, ahí tiene que ser. ¿Qué pasa? Hay algunas iglesias, padre, que es tan pequeña la puerta, en comparación con el paso, que tienen que salir de rodillas. Porque si no, no pasa. No. Todos tienen que arrodillarse y ahí. Sí. Hay algunos. Sacar el anda o meter el anda. Sí. Salen de rodillas. O sea, más penitencia todavía. Sí. Chicos, increíble. Vean que son estos entretelones que no se ven, ¿no? En las, en fin, en las propagandas de Semana Santa. Y claro, en España, es como ya decíamos al inicio, donde se arraigó más, ¿no? Esta bonita costumbre. También un poco en Colombia también hay, ¿no? Una, una... Sí, en los países hispanos, ¿no? Sí. Aquí hay algo, pero no como en España. España tiene mucho más. Pero, mire, nuestro Señor Jesucristo, que sufrió una cruz, lo que Él sufrió. Santa Brígida, en alguna revelación privada, dijo que nuestro Señor recibió más de cinco mil azotes, ¿no? Imagínense, ahí en Roma, tuve un día alguna vez, hace muchos años, la gracia de conocer la columna donde fue atado a nuestro Señor, donde fue flagelado. Y, y haber pasado todo lo que pasó, ser clavado, ¿no? En una cruz, ser coronado de espinas, ¿no? Uno se pone a pensar así, una... A ver, yo voy a tejer una corona de espinas y me la voy a poner. O sea, qué miedo. O sea, ¿qué está pasando? Ser coronado de espinas, ser flagelado, ser abofeteado. Las burlas, ¿no? Las burlas contra Él, bofetadas, cuanta cosa. Todos los sufrimientos que tuvo que pasar. Y después no es como una persona que está atada y no puede hacer nada, ¿no? Él es el creador del universo. Si Él quisiera, con un pensamiento, con un deseo de Él, destruiría a todo el mundo que estaba ahí. Claro. Pero, no. Él no. Quiso sufrir todo eso por nosotros. Por nosotros. Y es justamente muy bonito, Padre, que San Agustín decía, Hablando de la encarnación, pero que se puede aplicar mucho a la pasión también. Que si la persona fue perezosa, fue una persona tarda para amar a Dios, que por lo menos no lo sea para retribuirle el amor. Debiendo tanto amor, porque el Señor hubiera pasado por todo eso, pasó por todos nosotros, pero si fuera solo uno que tuviese pecado y necesitase ser redimido, por esa persona el Señor lo sufriría todo otra vez. Entonces... Los que estudian, usted sabe, José Manuel, la Sagrada Síndone, que se llama, el Santo Sudario de Turín, que es más auténtico que cualquier cosa. O sea, los enemigos de la fe han querido denigrarla, despreciarla, entre comillas, desmentir la autenticidad de esa reliquia preciosísima. Y por eso a lo largo de los siglos ha sufrido como 6, 7 incendios, si no recuerdo más, muy sospechosos naturalmente. Claro. Que todo indica que se fueron provocados, pero los que estudian, los sindonólogos, así le llaman, analizan con computadoras y tantos aparatos que hoy en día por la tecnología permiten. Permiten percibir de qué murió este hombre y llegan a la conclusión que, claro, o sea, hasta la flagelación está todo, todo. Pero el fin del fin, él muere de asfixia. ¿Por qué? Porque el peso de la cruz, cuando estaba colgado en la cruz, el cuerpo ejerce un peso sobre los pulmones y ahí viene lo que es realmente desconcertante que nuestro Señor, para poder respirar, tenía que colgarse de sus manos clavadas en la cruz para tomar aire, pero ahí se rasgaban las manos. Sí. Pero cuando ya no aguantaban las manos, tenía que bajar y nuevamente la asfixia. Y el dolor del clavo de los pies. El dolor del clavo de los pies, las burlas. Bueno, ahí se entiende, es lógico, por qué la penitencia que han hecho los santos. Por qué las privaciones de muchas personas para ofrecer a Dios por tanta sangre, toda su sangre que nos dio, ¿no? Es evidente. Entonces, esto nos invita a este podcast para nosotros también ofrecer nuestros dolores diariamente, ¿no? Si Él sufrió tanto por nosotros para salvarnos, ¿qué cuesta ofrecer un ayuno de un día, una abstinencia, privarnos de estas cosas que hemos comentado, ¿no? Realmente no hay palabras para que Él haya derramado toda la sangre. Y aquí es muy bonito, hay una oración entre las muchas que compuso nuestro fundador, el doctor Plinio Correa de Oliveira, que justamente por la pérdida de sangre, la persona tiene mucha sed, una sed así terrible. Y por eso es cuando Él está en la cruz y dice, tengo sed, ¿no? Los muchos santos teólogos dicen que Él tenía sed de almas, ¿no? Pero también estaba la sed material, la sed del cuerpo. Y en vez de darle agua, pues un soldado pone en una caña una esponja con vinagre para, con vinagre, para humedecerle los labios. Entonces, en vez de un poco de agua, vinagre, ¿no? Entonces el doctor Plinio decía que Él recibió el vinagre de los verdugos, los propios verdugos lo torturaban más con eso. ¿Quién sabe si el que le puso quiso tener buena intención o tenía más que vinagre? Pero igual, eso no se hace ni con el peor enemigo. Él recibió como limosna el vinagre de los verdugos. Eso fue la limosna que le dieron ese rato. A ver, te damos el regalo, un vinagre. Así, para consolarte. Qué cosa terrible. En esta oración, el doctor Plinio describe eso, ¿no? Como Él fue esclavo hasta la muerte. No recuerdo bien toda la oración, pero hablaba del vinagre de los verdugos. Eso es lo que Él recibió Jesús en la cruz, ¿no? Como limosna. Bueno, muy bien. José Manuel, ha sido una alegría haber estado con usted. Una alegría nuestra. Ahora que usted está en breve regresando nuevamente al seminario, pues le deseamos las mejores bendiciones para sus estudios. ¿Cuánto le falta a usted para qué estudios? ¿En qué momento se encuentra usted? Bueno, terminamos la teología 2, le llamamos. Porque en el seminario estudiamos 3 de filosofía y 4 de teología. Y terminamos el segundo de teología. Faltan 2, faltarían 2 de teología. Muy bien. Así que vamos a rezar por José Manuel para que, si es la voluntad de Dios, pues culmine de la mejor manera y tengamos pues un gran sacerdote, ¿no? Esto lo rezaremos aquí por el apostolado en Ecuador también. Muy bien, muchas gracias. Así que ha sido una alegría muy grande haber estado con ustedes, queridos amigos. Vamos a rezar un Ave María pidiendo a la Santísima Virgen dolorosa para que nos prepare bien en esta cuaresma y para la Semana Santa que se aproxima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús del gran poder, tempidad en nosotros. Nuestra Señora de los dolores, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, rogad por nosotros. Vamos a darles la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. No dejen de, no se olviden de dejar su like, me gusta, de suscribirse a nuestro canal, de activar la campanita para recibir las notificaciones y compartir estos videos. Hasta el próximo podcast. Salve María. La pandemia. Qué trauma que sufrió la humanidad. En ese momento en que las personas estaban angustiadas, desesperadas, sin saber qué hacer. Los caballeros de la Virgen, heraldos del Evangelio. Iniciamos un apostolado a través de las redes sociales. Cuántas personas nos escribieron diciéndonos, padres, gracias a ustedes pudimos salir adelante. Tuvimos esperanza en un momento en que era para desesperarnos. Pero lamentablemente el lugar para poder hacer nuestras grabaciones no lo tenemos. Estamos improvisando ciertos sitios de nuestra casa, pero que no son convenientes para este postulado. Es por eso que desde hace algunos meses estamos queriendo construir aquí un local adecuado para poder llegar a muchos más hogares de la mejor manera. Nos faltan los recursos económicos. Por eso es que les invito para que ustedes nos apoyen económicamente o con aquello que puedan para poder culminar este escenario y llevar el mensaje de fe, de esperanza y de amor de Dios y de la Santísima Virgen para los cinco continentes. Voy a dejar aquí un enlace para que tomen contacto. Apóyennos económicamente y sepan que todos aquellos que van a colaborar, a apoyarnos, vamos a rezar por ustedes todos los días, especialmente en la Santa Misa y en el Santo Rosario. Les dejo mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Contamos con tu apoyo. Salve María.